Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Una ama de casa de 28 años y madre de tres hijos fue asesinada por su pareja sentimental en la población de Apartaderos, en el estado de Mérida. La víctima respondía al nombre de María Betsaida Cuevas Villarreal, quien vivía en el sector La Cañadita de Apartaderos, municipio de Rangel, del estado de Mérida. Este atroz crimen ocurrió en horas del mediodía del lunes 2 de agosto, en el local comercial Víveres Villarreal, ubicado cerca de la residencia de María Cuevas. El presunto asesino responde al nombre de Carlos Alberto Bautista Niño, de 35 años, quien se dedica a la agricultura, es natural de Tariva en el estado Táchira y fue capturado por los efectivos de la División de Investigaciones de Homicidios del 6 EPC y quedó a las órdenes del Ministerio Público. Asimismo, una fuente policial reveló que María Betsaida y Carlos Bautista tenían problemas maritales, por supuestas infidelidades desde hace 3 meses, situación por la cual el hombre le habría amenazado en varias oportunidades. Da a like, comenta, comparte, suscríbete y da a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos.